Cuando tenemos las 7 y 11 en la mañana, pues también recordarles que en el segmento de entrevistas estará con nosotros a las 7 y 10, ya en contados minutos, la doctora Tatiana Pérez, ella especialista en derecho tributario, es también ex jueza de la Corte Nacional y hablaremos sobre el análisis de la propuesta del presidente de subir el IVA del 12 al 15 por ciento. Queremos dar la cordial bienvenida ya a la doctora Tatiana Pérez, quien a través de la línea online nos encontramos pues ya listos y prestos a este diálogo importante y hablar sobre el análisis y la propuesta del gobierno de subir el IVA del 12 al 15 por ciento. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por atender nuestra invitación, por darse el tiempito pues de comunicar y estar informando a la ciudadanía de estos aspectos trascendentales. Hoy por hoy, más que nunca, que este tema del IVA ha causado revuelo y que al parecer en las bancadas de la Asamblea Nacional habrán pues partidos políticos que no apoyen esta propuesta económica urgente que ha enviado el presidente de la República. Muy buenos días con todos, muy buenos días a los radioescuchas de Radio Ritmo en especial. También quiero saludar a Mauricio, a Paulina. Un muy buen día esperando pues justamente cumplir una buena jornada hoy. Estoy presta a cualquier inquietud, Mauricio. Muchas gracias. Muy gentil, gracias. Bueno, hay circunstancias, hay aristas, hay preocupación. Todo el mundo sabe y históricamente así ha sucedido. Sube la gasolina y definitivamente pues va a subir todo. Sube el IVA y de igual manera. Ha habido situaciones en las que inclusive a veces se le da un toque alarmista a esta situación en donde dicen chuta y ahora del 12 al 15 por ciento. Pero por ejemplo, en el tema específico de la gasolina, pues quienes consumen la gasolina extra, pues la subida o el incremento de este porcentaje en el valor agregado, pues sería de 7 centavos por galón. Claro, uno escucha 7 centavos y por qué es la laraca entonces, dicen algunas personas. Pero claro, eso ya en la parte productiva, ya eso en el reflejo mensual de estos valores, pues sin duda alguna viene a sumar y son obviamente pues esto por tomarlo simplemente del tema de la gasolina. Hay otras aristas que sin duda alguna, pues habrá que analizar en donde dicen al PAN no lo topamos, pero los insumos también se iban a agravar, iba al parecer. ¿Cómo está esta situación? ¿Habrá los votos necesarios? ¿Es dable? ¿Es constitucionalmente asequible este tema del incremento? ¿Cómo está este tema a nivel país? Muy bien, muchas gracias. Empezando por el tema constitucional, diremos que efectivamente, o sea, el presidente y su gobierno buscan apremiarse frente al premio de la inseguridad, buscan satisfacer las necesidades públicas a través de los tributos. Esta es una facultad constitucional y la tiene como iniciativa presidencial solamente el presidente de la república. En ese marco, creemos que hay que más bien analizar cuáles son las propuestas que él está realizando frente a esta política fiscal y tributaria de la cual él dirige y, como digo, solo él tiene la iniciativa presidencial. Muchas ideas podemos dar. He escuchado varios bloques de las asambleístas que pueden plantear ciertas ideas interesantes, quizás para el debate algunas, pero estas tienen que pasar por el tamiz del presidente de la república, quien es el único que puede proponer la iniciativa de reforma tributaria, porque así lo dispone nuestra constitución. Siendo así, entonces, la única propuesta que hoy tenemos en mesa de la presidencia de la república en materia de reforma tributaria es justamente la subida del 12 al 15 por ciento del IVA. Creo que es un tema, como digo, que se enmarca en el proceso constitucional. Sin embargo, hay que mirar cuáles son los defectos que esto puede provocar. A veces la memoria institucional es importante en estos temas y yo recuerdo para el 2016 cuando tuvimos una subida del 12 al 14 por ciento. El impacto y la subida no fue como esperaba el gobierno en ese entonces. Entonces, más bien se contrae la economía y muchos ciudadanos dejan de consumir y eso produce también efectos reversos, no solamente a la parte tributaria, sino a la economía. Entonces, ese impacto hay que mirarlo desde una manera fría y no simplemente numérica. La historia nos ha dado a veces resultados no positivos en cuanto a una reforma. Por eso es que viene a la luz otros planteamientos. Subir tres puntos al 15 por ciento parecería todo el sistema está hecho para el cobro de este impuesto que además es un impuesto indirecto. Recordemos que la constitución lo que prioriza, si bien los permite, pero prioriza son los impuestos directos, los que van al patrimonio, a la renta. Entonces, siendo así, creo que desde la parte histórica, legal y económica, sería bueno mirar si efectivamente este proceso va a superar lo que está pensando el Ministerio de Economía. Están hablando de mil millones de recaudación y si bien el IVA es el impuesto que más recauda en el Ecuador, ¿no? Al ser un impuesto indirecto, este no afecta directamente a la renta al patrimonio, sino más bien a la transferencia, a la compra de productos que, como usted dice, algunos tienen tarifas cero y otros doce. Recordemos que el IVA no tiene exención. El IVA tiene tarifas cero o doce o ocho por ciento en temas excepcionales. Entonces, creo que ese es el miraje que hay que establecer. Si el gobierno ha puesto un techo de presupuesto, mirar si esto se va a alcanzar. Y creo que la presidencia y el gobierno deberían mirar otras alternativas. Doctora, bien usted dice, este es un impuesto indirecto, pero que afecta directamente al bolsillo de la gente, porque la gente va a afectar, por ejemplo, en el tema de gasolina. Al afectar a la gasolina, suben los productos, al subir la gasolina, suben los pasajes, sube todo el tema. Entonces, afecta directamente. ¿Por qué no tomar otro tipo de medidas? Eso es lo que dice la Asamblea Nacional. ¿Por qué no ir directamente con el cobro de impuestos a grandes empresas que deben al país una gran cantidad de dinero o poner un impuesto a quienes sí tuvieron ganancias en el 2023, como los bancos, las empresas farmacéuticas y las empresas, por ejemplo, de telecomunicación? ¿Por qué irse directamente? Y por eso es lo que la Asamblea está refutando este tema del 12 al 15 por ciento. Que a pesar de indirecto lo que dice todo, por ejemplo, la clase, la clase media es la que va a pagar realmente el impuesto, es la que paga el IVA. Así es, efectivamente. Esto no va a resultar una recaudación inmediata como se está suponiendo y eso va a afectar definitivamente al presupuesto. Y aún más, como usted bien indica, va a afectar más bien al sector económico y puede producir incluso una recesión en ciertos aspectos. Porque la gente no necesariamente deja de consumir, pero sí ciertos bienes que consumía, ¿no? Entonces, sí hay que mirarlo desde la economía y la parte legal ese análisis. Sí, aquí hay varias alternativas y gracias por la oportunidad. Creo que en sí el IVA puede manejarse no tan discrecionalmente de esa manera, ¿no? La idea de que tenga una tarifa del 0 al 12 por ciento es justamente para tener una fluctuación dependiendo de la economía. Y siendo que estamos en crisis, sería difícil afectarlo cuando más bien se pensaría que podría ir a una baja. ¿Cómo suplir estas deficiencias? Entonces, pues ahí tenemos una alternativa que se ha llamado mucho la atención. Siempre hemos manejado una contribución única temporal, ¿no? La última que se dio en el 2023. Podría haber una para el 2024, 2025, que son periódicas que afectan estrictamente aquellas áreas en donde haya habido justamente una utilidad y la crisis no haya sido tan fuerte. Y eso es de recaudación igual, inmediata. Entonces, ahí tenemos ya formas que se han establecido. De hecho, el gobierno de Lazo estableció una contribución única temporal a las empresas cuyos activos tenían y superiores a un millón de dólares. Entonces, hay esa contribución que puede ser de todos. Y esa contribución tendría que venir no solo de las personas naturales de quienes estamos adquiriendo los productos a través del IVA, sino también a las sociedades con mayor porcentil de utilidad. Además, el ISD. Yo creo que hay que reflexionar sobre este impuesto, ¿no? ¿Cómo está afectando? Es un impuesto también que hoy por hoy ya debía estar en el 2.5% porque así fue establecido. Debería mirarse de nuevo, mirar si efectivamente va a derogarse este tributo porque incluso se pensaba en algún momento desaparecerlo y derogarlo cuando hay una recaudación frente a la salida de capitales, ¿no? Hablar de un porcentaje y mantenerlo al 2.5 o 3% creo que es razonable, ¿no? No sé si hablar de un 5%, pero sí hablar de un punto adicional que sería un 3.5% de lo que está el tributo hasta el 2023 y sostenerlo en este año en virtud de las formas que tienen, ¿no? Además, sí es cierto que en el tema de la gasolina, ese es un tema delicado, pero no creo que deberíamos hablar de eliminar los subsidios, pero sí de focalizarlos, de establecer herramientas, que si bien eso es lo que va a provocar es más que un tema de recaudación, un tema de formalización de la economía y de hacer sentir al sector formal de este país que muchas veces se siente inseguro, pues, que existen controles en el Estado. Entonces, porque la tributación no es solamente recaudación, la tributación también es establecer un sistema de riesgo en el país para que el ciudadano sienta el control para los que no cumplen la ley y que sienta también que están siendo protegidos los que sí cumplen la norma. Y en ese aspecto creo que la seguridad no solamente viene del campo del apoyo de las Fuerzas Armadas que hacen un papel importante. La seguridad también viene, la seguridad jurídica, en sentir que los controles y procesos también sean coordinados con otras entidades públicas como son los órganos de control. Este tema del IVA, sí, siempre va a ser un tema neurálgico, un tema que inclusive políticamente puede estarle costando puntos a la baja en cuanto a la credibilidad y la aceptación del presidente. Pero, y es que estos riesgos hay que tomarlos, sin duda alguna, cuando ya se está prácticamente en el sillón de Carondelet y hay que tomar las decisiones. Hay otra alternativa, de pronto, estimada doctora, en la que no se pueda afectar o no se, precisamente como decía Pauli, no se afecte a la clase media y baja que es prácticamente los que terminamos siendo afectados directamente por este incremento. ¿Qué otra alternativa podría tomar el presidente en el caso de que en la Asamblea Nacional no se dé paso y no se apruebe a este incremento? Frente a la situación, yo creo que el presidente, recuerden que si se reformula una ley y es negada totalmente por la Asamblea, tendrá que ser vista luego de un año. El presidente debería retirar esta propuesta inmediatamente de forma urgente y hacer un planteamiento mucho más consensuado, en donde hablar en tres puntos del IVA en el momento en que se encuentra el país es demasiado. Si había una propuesta de subida, siempre que se habla de una propuesta, se habla de un punto. Un punto ya es atacar todo un esquema de productos, muchos de primera necesidad o de consumo permanente, la telefonía, etc. Entonces, estamos frente a un sistema que deberíamos repensarlo. No es fácil establecer, como bien indico, en el 2016 se elevó dos puntos en el IVA y se contrajo la economía. Se produjo un fenómeno que en la economía justamente es contradictorio. Entonces, esa es la alerta que se le da al gobierno. Deberían mirar que si vamos a hacer un aporte, pues debe hacer un aporte a través de medir el patrimonio, la renta, primero, de las empresas grandes. Recordemos que la contribución, si estamos hablando de mil millones que se requieren este año para afrontar la inseguridad, que no solo sea en el campo tributario, en primer lugar, que no solo sea en el campo tributario. Hay que mirar también otros esquemas. Un aporte puede ser una contribución, que el año anterior generó casi 400 millones de dólares. Y mirar quizás subir el IVA en un punto, pero no en un porcentaje tan alto. O si no, mirar otras formas, como es el tema del manejo del ISD. Y como digo, también mirar un esquema que no se habla en los medios, que es la política extrafiscal que tiene el Estado. El establecer también formas de control, de asegurar a los ciudadanos que estamos en un sistema formal. Uno consulta con el empresario y mira que muchas veces está agobiado el empresario formal y el informal no. Y es más fácil dejar de cumplir las normas frente a excesos de control que puede haber. Muchas veces que los administrados presentan tantos reportes, hoy al SREI, a la Contraloría, si es que tienes contratos públicos, a la UAFE. Entonces, que están bien, pero muchas veces no coordinan estas actividades, las entidades públicas, la aduana, con varias entidades. No hay un control único. Y el ciudadano se siente agobiado de tantos reportes e informes que tiene que entregar. Cuando uno solo puede utilizarse para varias entidades. Ese agobio que siente el empresario, que siente también, debe ser medido. Y esos órganos de control tienen que también modernizar hoy más que nunca sus controles, que significa no agobiarlos, sino optimizar los recursos, la información que ya se tiene, y no sopesar con tantas obligaciones a los ciudadanos. Creo que esa es la medida del Estado también que debe haber, porque no solamente los controles son para recaudar en el tema tributario, también son para establecer riesgos y hacer que la ciudadanía, que es formal, que tiene RU, que declara, que tiene un local formal, se sienta también protegido por el Estado, y no que sea más fácil estar en la informalidad, en no facturar, o salirse del esquema, porque es más fácil y no está sujeto a controles. Doctora, otra consulta que va en este tema. El señor presidente, cuando hizo el decreto de excepción o el estado de conmoción interna, había dicho que la subida del IVA va a ser temporal mientras dure este tema del Estado. Pero los analistas políticos y los abogados han dicho que no hay un tiempo límite para que esto termine en algún momento. ¿El IVA permanecerá? O sea, es legal, es mi pregunta, no es legal de que sube el IVA, luego baja el IVA, pero cuando se termine este estado de excepción. ¿Eso se puede dar? Es difícil establecer un tributo de esa manera temporal, sobre todo en un impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque un impuesto directo no ataca directo a la renta, al patrimonio, al indicio de capacidad contributiva que nosotros hablamos en materia tributaria, que es transparente, visible y permanente. La renta es fácil. Si usted tiene utilidad hoy, si tuvo utilidad en el 2023, como bien indicó Paulina, hay más de 2.000 millones, lo que están estableciendo desde el sector económico, en ciertos sectores de grandes grupos económicos, pues sabemos que hay utilidad. Si en el 2024 hay pérdida, sabemos que no paga impuesto a la renta. O sea, es fácil en un impuesto directo entender esa lógica. Por eso es que es viable que se establezcan más bien las subidas para tributos, y sobre todo si son periódicos, atacar la imposición directa, la que es transparente, la que se mira permanentemente y periódica, y puede ser cambiante, y va a la realidad económica. El IVA, al ser una imposición indirecta, no mira eso, porque usted, si usted tiene un niño y tiene que consumir, y tiene una alergia, y tiene que consumir una leche materna, enlatada, importada, pues la tiene que seguir pagando. Usted no puede tener una opción, porque en nacionales no necesariamente existe un producto. Si usted quiere consumir un atún importado porque se agota esto, usted independientemente que tenga una renta de 10 mil o una renta del salario básico unificado mensual, lo va a pagar, y va a pagar el mismo impuesto. Entonces, si usted se da cuenta, el impuesto indirecto no mira realmente la rentabilidad o utilidad o el sueldo que tenga una persona natural. Todos pagamos igual. Por eso es que es un impuesto para algunos regresivo, y sobre todo, incluso se habla de inconstitucionalidad, porque se dice que este impuesto muchas veces afecta no de acuerdo a la capacidad contributiva del ciudadano. Y esa es la gran discusión. Por eso es que hay que reflexionar sobre tres puntos al subir al IVA. Hay que reflexionar. Un punto ya es bastante. Y tres puntos, atacar la economía directa de las personas de escasos recursos, porque se va a todos, puede ser contraproducente. Ahora, en relación ya, en cuanto a la pregunta puntual, ¿qué hace? O sea, ¿cómo va a afectar eso? Además, en el precio, Paulina, porque difícilmente, en el tema del IVA, esto, como es una cadena, es un impuesto a valor, en que se va generando, en cada transacción, imagínense, en cada transacción, va a ser difícil después que los precios vuelvan a ser reales. Los precios no bajan en economía, eso es muy difícil, ni con orden presidencial. Entonces, el IVA se va incorporando en cada fase y los precios van a las alzas. Por eso es que decía que deben tomar en cuenta la recesión que va a haber, porque quizás en los dos primeros meses, como pasó en el 2016, hubo recaudación. En el 2016, al segundo mes, bajó la recaudación, porque, obviamente, los precios se dispararon, porque se va incorporando el IVA al precio. Ese es un tema muy delicado. Una subida en el IVA no tiene que ser ni periódica, ni tan alta de la noche a la mañana. Entonces, si es que va a haber una subida, tiene que ser repensada, mirada, un 1% ya va a afectar la economía, 3%, me parece que va a ser regresivo, como lo ha dicho la comunidad. Sin que con esto quiera decir que el impuesto en sí es inconstitucional. No lo es, pero si damos una forma que ataque a toda la economía, puede resultar después que lo deroguemos o que pase a control constitucional y la corte se pronuncia. Entonces, es necesario ser prudente en materia tributaria. Y como digo, hay un tema que no se mira en el gobierno. No se olviden que la administración tributaria es una herramienta de control, ¿no? Y el control también se hace en la prevención, en los avisos, ¿no? No solamente ya cuando el daño y la inseguridad o las muertes, como el caso que ustedes comentaban justamente antes de empezar la entrevista en luta al sector justicia, ¿no? Entonces, todo eso debe prevenirse y la tributación previene, previene el contrabando, previene el enriquecimiento ilícito. Esas medidas deben tomarse previamente porque eso es también mejorar la recaudación y mejorar la recaudación a quienes tienen utilidades, sean actividades lícitas o ilícitas, la tributación debe atacar donde haya utilidades. Muchísimas gracias, doctora. Sin duda, bueno.